Si no te preocupes, sete tu teléfono aquí. Enfierta el frente del vehículo. Te voy a poner en handcuffs, como creo que tu padre es. Pon tus manos detrás de tu cara. Ella es solo 14 años. Ella es solo 14 años. Bien, ma'am, no está bajo arresto, ¿ok? Sí, pero no puedes hacerlo a mi hija. La escena ocurre cerca de las 3 de la madrugada. Cinco miembros de una familia hispana residente en Alabama van de camino a su casa tras celebrar una fiesta de cumpleaños. Conduce Soraya Pérez, la madre de la familia hondureña, que tras ser detenida por la policía local de la ciudad de Gadsden por no poner una luz direccional, estaciona su vehículo y sigue las instrucciones de las autoridades. Sin embargo, Pérez identifica una irregularidad. La policía está esposando a su hija, una menor de 14 años. Pérez llama al cuartel de la policía para pedir ayuda, pues no entiende por qué la policía está esposando a la menor y a otra de sus hijas sentada en la parte trasera del vehículo. Gadsden Police Department. Un oficier just stopped. I don't care straight and stop. I don't understand why they put the handcuffs on my 14-year-old daughter. Please send somebody else to help me. Yo no te voy a mi socia, yo no lo tengo. Tú no tienes socia, si quieres llamar a mi nación, lo voy a hacer porque tú no tienes socia. Dije, yo no lo tengo conmigo, pero yo sí tengo socia. Y entonces me dice, ¿tú sabes qué? Yo te puedo arrestar en este momento porque tú no me quieres dar esta información. Cuando yo se la di desde el principio y le di mi número de licencia, yo me identifique con él. Y yo te voy a meter ahora mismo en el carro porque tú no te quieres identificar conmigo. Digo, yo quiero hablar con otra persona. Y cuando viene otro señor, el otro señor empieza a mirar lo que está haciendo él. Todo el chachado, la misma que el carro, la derecha, el solo del carro. Y aunque Pérez reconoce que estaba sin su licencia y con uno de los menores sin el cinturón abrochado, sigue sin entender por qué las autoridades esposaron a toda su familia sin razón aparente. Sé que convertí mucho en error. Pues no tenía que esposar a mis hijas. Y es que según contó la madre hondureña, quien lleva cerca de 20 años en el país, al final les dejaron ir con sus tres infracciones. Según el abogado en derecho penal Douglas Rohan, hay tan solo dos únicas razones por las que la policía puede esposar a una persona. Primero, que es porque están arrestados y en este video claramente está diciendo que no son arrestados. La única otra razón es para la seguridad de la policía, pero en este video no enseña que hay cualquier problema con amenazas o que está peleando, no hay ninguna obstrucción. Entonces, para mí, yo puedo decir que esta es una violación de los derechos civiles de estas personas. De acuerdo con el experto, el hecho es demandable. Pérez dijo que planifica demandar a las autoridades por el incidente. Este medio contactó con la policía de la ciudad de Gatsken para obtener un reporte policial sobre los hechos, sin embargo, se negaron a ofrecerlo por tratarse de un pedido fuera del Estado. Desde Atlanta, Samantha Díaz, Mundo Hispánico.